de la tarde, 50 minutos para que hablemos del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Comencemos revisando la nubosidad hacia el oriente de nuestra subregión, porque desde allí ingresaron los sistemas durante la mañana. Aquí estamos viendo cómo ingresaron los sistemas en dirección oriente-occidente y cómo acercándose el mediodía se fue despejando el cielo sobre el Valle de Aburrá. También vemos algunos sistemas desplazándose en dirección norte-sur sobre nuestra subregión. Las condiciones de esta nubosidad fueron de tiempo seco, de predominio de tiempo seco, como podremos ver más adelante en las imágenes del radar que está ubicado en Santa Elena. Esto nos muestra que sobre el Valle de Aburrá no se presentaron importantes episodios de precipitaciones, pero sí evidencia que, por ejemplo, estas precipitaciones que vamos a ver sobre las 9 de la mañana aproximadamente sobre el oriente antioqueño tuvieron una trayectoria en dirección oriente-occidente y seguramente representaron algunas precipitaciones muy leves sobre el oriente de la ciudad de Medellín y de pronto acá sobre los municipios del norte. Y este es el panorama actual, predominio de tiempo seco sobre los 10 municipios del Valle de Aburrá. Vamos a contrastar esta información, estas imágenes, con lo que nos entrega la visión infrarroja del satélite GOES, que son la altura de las nubes. Esto evidencia que tenemos nubes cercanas a los 2.000 metros de altura, es decir, que están bajas en la atmósfera, como vemos aquí en la paleta de colores. El mapa lo vemos casi despejado, quiere decir entonces que las nubes que vemos desde tierra están muy bajas en la atmósfera o tienen muy corta extensión. Vamos a pasar con estas condiciones a revisar cómo se encuentran las temperaturas. Centro de Medellín, 26 grados centígrados. Vamos al estadio también con 26 grados. Universidad Nacional, 27 grados, siendo la temperatura máxima de la hora, 26 grados centígrados. Veíamos ahí entonces 24 en San Javier, al occidente. Vamos a revisar otros más lugares, 25 grados centígrados en el Parque de las Aguas, hacia el norte del Valle de Aburrá. Municipio de Copacabana, con 23. Municipio de Barbosa, con 26 grados centígrados. Itagüí, al sur, con 25. Vamos al municipio de Caldas, 24 grados centígrados. En el oriente, corregimiento de Santa Elena, 15 grados centígrados. Y a las 12 y 52 es momento para que hablemos de pronóstico. Primero, los pronósticos de las temperaturas. Estamos esperando entonces que para el día de mañana la temperatura esté cercana a lo que tenemos el día de hoy, 26 grados centígrados. Pero para el día miércoles tendríamos una temperatura máxima de 28 grados centígrados, como nos lo evidencia el mapa. Ahí tenemos el dato del índice UV, 15.9. ¿Esto qué quiere decir? Que la radiación ultravioleta está extremadamente alta. Recordemos que el rango está entre 1 y 11 y si están 15.9, entonces debemos tener extremada atención con la luz del sol. Protección solar, también con antisolar, pero también con barreras físicas, es decir, con ropa que nos cubra toda o la mayor cantidad de piel posible. 28 grados centígrados, como les recordaba, para el miércoles sería la temperatura máxima esperada. Y los pronósticos del estado del tiempo entonces que nos indican que hay alta probabilidad de lluvia en la tarde para Barbosa, Copacabana y Bello. 20 grados centígrados, media para el municipio de Girardota, durante la noche bajaría esta probabilidad en Copacabana y Bello al 60% y al 30% en Girardota y Barbosa. 30% significa baja probabilidad de lluvia. Y para el sur del Valle de Aburra, alta probabilidad en Envigado, La Estrella, Caldas e Itagüí, media para el municipio de Sabaneta. Vamos a ver ahora en las horas de la noche. Bajaría esta probabilidad en Itagüí y en Sabaneta sería de media probabilidad y en el resto de municipios del sur sería una baja probabilidad de lluvia. Y en la ciudad de Medellín, mucha atención porque estamos esperando que se presenten precipitaciones. Todas las condiciones están dadas para las tres zonas de la capital del departamento de Antioquia, según nos informa el sistema de alerta temprana. Bajaría la probabilidad a media, pero continuarían entonces condiciones para lluvia porque hay una media probabilidad de lluvia. Para el día de mañana, baja probabilidad de lluvia se espera en el norte durante las horas de la mañana. Según nos informa el CIATA, continuaría ese tiempo seco durante las horas de la tarde y en la noche. Igualmente estamos esperando que no se presenten precipitaciones o al menos la probabilidad es muy baja. Para el sur, igualmente predominio de tiempo seco durante la mañana. Estamos esperando entonces, según el CIATA, media probabilidad de lluvias en el municipio de Caldas. Y durante las horas de la noche vamos a revisar ahora entonces, esperaríamos entonces que no se presenten precipitaciones. O al menos este 30% de probabilidad de lluvia indica que predominaría el tiempo seco. Para la ciudad de Medellín, tenemos iguales condiciones para la mañana. Tiempo seco, o al menos hay baja probabilidad de que se presenten lluvias. Para la tarde igualmente continuarían esas condiciones. Y para las horas de la noche, el CIATA nos informa que continuaría también entonces ese tiempo seco. Una baja probabilidad de lluvia. Igual es muy importante que ustedes estén pendientes de las redes sociales para que actualicen minuto a minuto todos los datos del estado del tiempo. Y si alguna variable meteorológica cambia, entonces ustedes pueden estar enterados en tiempo real. Aquí están entonces todas nuestras cuentas. Ya en instantes viene toda la actualidad de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde. Noticias Telemedellín. Y ya en instantes viene toda la noche. Gracias.